sientes más segura en verdad si fue como que un avance porque llegué aquí yo nunca había trabajado en mi vida en venezuela qué edad tú tienes señores que vamos aquí con el rostro señores el rostro de los vídeos urbanos aquí dominicana estado está acabando literal alejandra no es un poquito difícil a veces escribir lo más yo me imagino yo me imagino entonces ahora hablando un poquito de ti antes de comenzar a grabar tú tienes dos años en el mundo de los vídeos y qué te motivó en verdad fue como quien dice tengo una familia dominicana casi como adoptiva ya la verdadera pero conocido a unos señores se llama carlos santos isabel porque ellos son como que mis padres adoptivos y entonces me metieron ellos ellos te trajeron para acá por no 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 yo llegué aquí gracias a mi hermano tu hermana mi hermana llegó primero este país y luego nos mandó a buscar a mí y a mis hermanos ya esa fincó había estabilidad yo venga para acá ok entonces te arrepientes de hacer ese no no siente más segura en verdad si fue como que un avance porque llegué aquí yo nunca había trabajado en mi vida en venezuela que tú tienes yo no no entonces a los 17 entonces fueron como tu primer trabajo esto yo era modelo venezuela pero no había como que ejercido como trabajo hacia allá no era profesionalmente ya no haya pagado y tenemos que movernos no se meditamos alejando entonces te gustó el país ahora no no lo que pasa es que es muy parecido a venezuela se parece con la venezuela y en verdad la gente es muy acogedora las personas tengo que preguntarte los ojos tuyos es tu color no me los compré gracias por decirme la verdad la gente te dicen como que tú eres muy agente muy arrogante muchas veces pero es mayormente porque no les respondo y estará es que en verdad hay una cantidad de hombres como que si yo responderles creería una conversación que en verdad no está no es por arrogancia sino como por mantener una distancia con mi seguidor si no porque yo me imagino que casi todo el mundo que te quieren enamorar y ahí bla 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 no se va a hacer siempre lo mismo como está todo te molesta como hablan aquí dominicano porque o sea nosotros realmente se habla feo para decir la verdad no es que se habla feo es que están acostumbrados como a decir las palabras maldichas porque yo he visto muchos que hablan correctamente pero te chocó te chocó eso cuáles son las cosas que te han chocado siendo venezolana viniendo aquí como que con eso una cosa que yo creo que gritan mucho a veces y que son muy acelerados que beben muchísimo en venezolano no se ve viernes sábado y domingo como mucho en los colmados allá se llaman bodegas no hay bebidas alcohólicas hay muchas cosas como que son muy diferentes y que ya en verdad estoy acostumbrada a la comida yo al principio no comía nada ahora obviamente me acostumbré un poco por el sazón no no por el sazón sino porque en venezuela no se hace el mangú no se come tanto la yuca como se come aquí como desayuno entonces un poco tienes tu pareja tiene mucho tiempo no no antes de eso se te hacía difícil encontrar a alguien que te sentía cómoda sí pero no o sea yo en verdad como que nunca busco nada si llega bien si no y discriminaba o sea decía porque me luce que eres venezolano porque está aquí él no es dominicano o discriminados o sea tú dices no yo no saldría con un venezolano no cual cual tú entiendes un el futuro para una joven como como tú que está haciendo mayormente modelaje para música urbana que tú dices encontrar en 10 años que yo voy a hacer te preguntas sí pero no yo como que trato de vivir más ahora que ya tengo mis metas pero no las como que no las voy a esforzar yo como que vivo mi día si se dio se dio si no no se dio sabes no me acelero a cosas porque en verdad lo que me gustó la criminalística y me encanta cocinar entonces entonces como que el mundo del modelaje me da dinero y me gusta también pero no es como no te explico como que sería lo único que yo haría por tu parte favorita de ti físicamente físicamente en verdad me gusta todo no no tú tienes que tener mis pestañas aquí cargos postizas pero normal son porque son largas atrás pusieron aquí verdad tú me dijiste como que no te iba a maquillar pero parece que te dijeron que me hicieron maquillar ah ok y cuál es la parte favorita de tu pareja yo no sé en verdad que tú no sabes pero tú debes tener una yo creo que para mí si a mí me preguntan yo creo que tiene que ser uno para limitarlo de abajo hasta acá yo diría tu rostro y 2 específico tus ojos también porque como son lentes de contacto siempre lo que llama la atención lo lindo de para mí lo lindo de tu rostro no es tanto no no es la formación de los ojos por eso porque no son lentes de contacto entonces las personas como que son lentes de contacto que tú haya bonito un hombre o sea que atractivo que te gusta que te llama la atención físicamente en verdad no no es tanto lo físico porque si me gusta me gusta ya puede ser moreno puede ser blanco puede ser si me gusta lo bien me gusta a ti yo tengo un amigo que es loco contigo o sea una cosa increíble y yo me río no sé cómo se llama no tú no lo conoces y incluso está caliente conmigo que no lo va a mencionar por eso aunque tiene que entrarlo en el cosito una pequeña pausa técnico aquí ya está muy breve no me gusta nervioso lo que tu amigo si eso fue lo sentiste y el te digo entonces yo sé que eso mismo le causa a otras personas yo invito comentarios o sea porque tú tiene un look muy exótico entonces y muy diferente a lo que hay y muy natural aunque los dos pero de verdad tú tienes el look muy 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 tú también es muy diferente especialmente con las venezolanas porque hay muchas veces hay una tendencia como x como morena si las cirugías en tal sitio por qué tú crees bueno no te voy a preguntar eso porque sería tonto pero porque optados en no hacerte cirugías porque en verdad no me llama la atención me siento bien con mi cuerpo me gustaría hacerme la nariz perfilarme la mano lo único que me gustaría pero tú como que me llevadito un poquito yo sé que con el asunto de que te gusta un hombre pero físicamente debe haber algo o sea tú sabes que lo físico atrae puede ser la sonrisa no es nada así de que musculatura algunos de mujeres le encantan los tatuajes los chicos malos te gustan los chicos buenos tranquilos sí o sea como te digo si me gusta y tiene tatuajes y no me gusta con tatuajes si lo vi no tiene tatuajes y me gusta que los hombres que son las cosas que más te describen como que quieren como no sé que quieren de ti y quieren ver más de ti como que morboso siempre pero hay algo que mayormente salidas que quieren salir contigo y como tu reacción a un hombre los hombres dominicanos son bastante frescos en la calle como tú reaccionas cuando te sea un poquito como vulgar en verdad como te explico hay como dos tipos los que te dicen cosas como para que tú te rías chévere no tanto bonito porque a veces me dicen lo que era lo que era como tiene algo como bien como que te ha quedado aquí que hay una lo que era que también le dicen a mi mamá señora le cambia su hija por mi papá cosas así entonces yo no me molesto porque no me puedo molestar por algo que puede pasar seguido o me dicen la balbi la balbi la balbi con él con él la balbi criticas mucho la forma de como los hombres son como con tus amigos como que ay yo estoy alto lloraría yo fuera mujer en verdad no lo critico porque cada quien es y decide con quien y con quien no está pero si en verdad no me no me agrada mucho que aquí los hombres son muy machistas eres cariñoso se puede decir que sí y que no depende de la persona que sea yo soy súper chévere mira yo te puedo decir cariño amor a un colmadero mira cariño pásame pero a veces lo confunden incluso pero siempre mantengo una línea tú conoces a jessica perreira ella si ella yo la entrevista una vez y es muy abierta y yo conocido de venezolanas que son muy abiertas con el tema de sexo es algo propio de la cultura que no tiene tanto tabú como el con la desnudez porque yo me he dado cuenta de eso o es algo que o sea casos aislados en verdad sí pero no en venezuela se dicen muchas malas palabras también como puede haber presenciado de muchos venezolanos pero yo creo que no existe como ese tabú o como ese que tú no puedes hablar de lo que te gusta o lo que es tú me da la impresión que eres media cerrada y reservada y como media fría un chin puede ser sí tu suporte este algo de elegancia depende pero de como que es como mi alrededor pero con las personas que yo conozco súper chévere soy un niño como tú ves las chicas colegas tuyas especialmente las venezolanas como se están portando como las cosas que hacen porque hay muchas que hacen cosas que no le importan mucho como tú ves en el tema de la salida si de la salida o sea mira en verdad yo no me meto en eso porque cada quien sabes tiene sus necesidades tiene sus problemas y no soy quien para juzgarla ni nada en verdad sí a veces es como sabes un poco vergonzoso no tanto vergonzoso porque si yo no lo hago no tengo que temer o sea no tengo tampoco no tengo la necesidad de hacerlo porque a mí no me llama la atención eso pero también hay muchas que lo hacen ya por costumbre porque tienen esa vida llevan esa vida y les gusta y no lo critico pero tampoco lo comparto de mi parte entonces tú has hecho cuantos videos entre 250 a 300 por ahí tú estás segura o sea tú comenzaste a anotarlo yo perdí la cuenta cuando iban 150 hace como un año what yo a veces tenía dos y tres videos diarios tú te sientes o crees que es la más buscada con los videos en verdad sí eres la más buscada no tanto ahora mismo no soy la más buscada pero en verdad sí porque tú dices que ahora mismo no no porque tantos videos que hice se quemaba el que el famoso quemar exacto a mí me buscan o me dicen para un video o dicen por decir necesito una modelo tal hora tal fecha y yo mando mi foto me dicen no es que los directores dicen que tú estás muy quemada y que ha salido demasiado video yo no entiendo esa lógica pero bueno lo entiendo pero no lo comparto ¿y te pagan tu diría que tú eres la más cotizada? no en verdad no ¿no? ¿por dónde anda la tarifa de Alejandra? un estimado ¿no tiene que ser? en verdad mira depende del video depende de lo que tenga que hacer depende del lugar también yo digo que mínimo o sea por un video que sea rápido algo unas tomas rápidas nada de lencería o cosas así 4.500 ¿qué es lo más sexy ahora que te hablo de la lencería? lo más sexy que te han propuesto y tú has hecho un ejemplo te voy a dar tanto quiero una escena de amor o... no en verdad ¿cuál ha sido el mejor? las típicas las típicas yo creo que ninguno como que sí ¿como así? no pero ¿cuál de todas ellas? tú entiendes que como que casi cruzaba esa línea de decir oh my god yo hice eso ¿qué video? no no tanto así bueno el de Vulova para que lo busquen chico lo está ayudando no no pero no con lencería es un video que yo hice como que sin estar muy conforme aunque se pegó porque ¿por qué? se supone que teníamos que bailar como bailan ajá como tipico moviendo chapas el twerk ajá y no a mí no me ¿no te gusta? no me gusta no me llama la atención muchas personas no le gustan yo me he dado cuenta de eso no me llaman o sea no es como mi perfil o sea entonces y lo hice porque ya estaba ahí porque el director no fue el que me buscó porque él sabía que yo no hacía eso pero cuando ya estaba ahí él me dijo voy a tener que hacerlo porque te busco y que tú hiciste un baile twerk eh sí ¿qué canción era? dale pipo dale pipo señora ahí sale Alejandra dando twerk aunque ella no está muy feliz con eso pero lo hizo no y con respecto a las lencerías mayormente siempre sabes tu partecita de abajo tu partecita de arriba y hay muchas cosas que son paradas solas o en cama o lo mayor es montarme encima a alguien pero nada de que me toquen las nalgas y besos uno una vez señores fue un poquito y ni siquiera salió en el video ¿con quién? y me pagaron quince mil wow ¿con quién? ¿con quién? él se llama Don Goyo Don Goyo Don Goyo señores no lo van a ver donde no salió Don Goyo y no salió en la partecita de él y pero o sea te pagaron por eso si te dije de antemano no fue que digas un tigraje y digas no no en verdad ellos me dijeron ahí la toma que si se podía dar un beso y digo que no estaba en mis planes y te aumentamos cinco mil más me dijeron que te pagamos quince mil y yo ok y fue uno y ni siquiera salió entonces como que ¿y él era atrativo para ti? no mi perfil no el que me gusta no no tú dices mi perfil o sea que tú tienes un perfil no no o sea no como iba a decir como que su perfil no no me llamó la atención ok ¿cuáles son los planes tuyos para el futuro? ¿qué piensas hacer? yo me gustaría una repostería sí a mí me encantan los dulces y ¿te gusta comerlos también? y cocinarlos y cocinarlos que apro eso está bien y no hay con tu con tu va como con tu línea puede ser si va con tu línea te imagino entrando cuando tú entrate tú tienes que mirar muy tú yo yo oye sí sí no pero como que llama la atención como que tú tienes que ver quién es esa persona la vamos a grabar señor porque ustedes vean lo que estoy hablando yo quiero que ustedes vean no me va a salir sí no me va a salir vamos a intentar lo que sabes que no se dé cuenta lo voy a grabar para que ustedes vean yo o sea yo miré eso ya ella caminó y yo tuve que ponerme los lentes que lo tengo por ahí porque dije quién es esta mega super estrella que entró porque entró con un con un flow que digo wow yo creo que es por tanto tiempo que yo practica modelaje sabes como que mi línea ahora es caminar como me enseñaste me encanta lo que tú tienes puesto gracias es una cosa con mucho buen gusto pero te ve sexy te ve cómoda muy confiado te ve bien tú no tú no sueles usar cosas pegadas sí sí también pantalones cortos y qué dice el novio tuyo como que se acomoda como tigre diablo está mirando demasiado no eso como que fastidia sí pero no es como que le gusta hay unos hombres que le gusta no a él no le encanta pero no sí él es medio tímido como normal bajo perfil te gusta eso no te gusta tú sabes que hay muchas cosas Meca oye esto hay muchas mujeres que no le gusta que el hombre sea el que brille como que se que te ama que tenga más porte como que tú quieres ser el que brille no porque es mi mundo alguien señaló no te vas a decir que es como te digo mira él no no lleva como no está involucrado en el mundo él tuvo que adaptarse a mí no pero esa no la pregunta no la pregunta es tú eres ese tipo de mujer que te gusta sobresalir más que tu pareja no o sea me gusta llamar mucho la atención porque me gusta llamarlo pero no de una mala manera te gusta llamar la atención mucho a mí me encanta que me miren mucho a él le molesta eso no le molesta pero no me dice nada como que eso es bueno van a durar yo me voy a respetar mira yo me voy a respetar sí entonces a mí me gusta llamar la atención no de una manera de irme o corta o cosas así sino que yo sé que me veo bien en un sentido y como que no sé cómo explicarlo a quién te gusta más llamar la atención al sexo femenino o al sexo masculino en verdad no no tiene diferencia no porque los hombres yo puedo andar vestida de monja y te miran y miran igual qué sensación te da y a veces las mujeres porque como no tengo un perfil como cabello largo negro como que siempre sabes paso como de ser percibida no tú nunca te vas a cambiar de color me la quería poner roja rojo pero mi mamá no quiere ni nadie por allá no quiere no quiere si yo no creo no hace como muy que tiene como un porte elegancia con ese rubio sí y entonces espera de verdad entonces qué cosas tú haces para llamar la atención me gusta siempre saber esa manera como camino en verdad es más eso te enfocan en eso como que entre yo sí pero nunca miro como por encima del hombre sí sí siempre es como que si me saludan yo saludo así no lo conozco entonces te gusta la cámara te gusta el sonido de redes y cosas así sí pero no o sea me gusta llamar la atención mis redes mis seguidores los que me siguen pero como que no me gusta no me gusta hacer algo de que yo pueda llamar la atención como que ah la voy a seguir porque ella es la la que se encuero hoy no sé ya ya ¿tú tienes un club de fans? no ¿no? no ¿cuántas seguidores tú tienes? creo que 14 ¿tú lo tienes privado? no ¿lo tienes abierto? que raro yo creo que puede ser por tu nombre que es difícil como recordado decirle ¿sí ya Fulala? puede ser a mí me han dicho porque tú tienes tu número yo creo no tú tienes un símbolo no sé hay algo como que tiene como a revés o algo no sí es largo alejandra dice alejandra 13 useche tú tienes número 13 ajá eso es entonces el 13 parece una ARV y después tu nombre o sea confunde visualmente puede ser a mí me lo han dicho muchas veces pero como estoy acostumbrada a ese nombre no sé voy a intentar cambiarlo a ver yo creo que es más comercial sí más comercial le voy a quitar el 13 ¿piensas actuar? no me gusta la canción no cantar no para nada no canto ni los pillitos no ni en el baño ni en la ducha no o sea para mí normal pero no tengo gusto cantante no no me llama la atención no te gusta el área de modelaje fashion o sea mi mundo es más de modelar ropa se te fue se te ha hecho difícil porque tú eres tú tienes buena altura pero no la altura esa de pasarela ¿no? yo he modelado con Janina con Melkis Díaz sí con Felipe Leó con tacos tú estás en 5,8 yo mido normal 1,70 5,7 ah que no me lo sé 5,7 y con tacos con tacos si son de 12 son 12 centímetros ah no está bien tú está bien en verdad con tacos me veo y por qué no te enfocas más en esa porque no es fijo el dinero no porque no es algo como que si una compañía no te firma si esa tengo que tener o un manager o algo que sabes que sea constante ¿y tienes manager? no ¿no quieres? no me manejo solita ¿por qué? ¿no ha visto la necesidad? porque no porque a veces sabes ¿cómo te explico? el el ¿cómo te explico? o sea el mundo de modelos aquí es como que si te eligieron por un video te dan un precio pero entonces los managers mayormente si te pagan 8 mil tiene que subir te le bajan muchísimo o no quieren pagar bien por una firma o algo ¿sabes? ya si es difícil es difícil tú llevar ese balance y tú tienes manejo y aquí en verdad no hay muchos manejadores de modelos si porque salen muchos artistas prefieren manejar un artista para modelos si si pero contigo yo creo que con manejo o no sé yo creo que tú podría quizás abrir tu mente a otros negocios y cosas así o sea que eh nada señores eh yo iba a decir que sus redes pero tú vas a tener que deletrearlo y decirlo bien ok aunque yo lo voy a poner ahí también pero Alejandra trece u c u e e e e ok síguenla ok vamos a transmitir esto también lo va a mandar a nuestra gente de Cachicha ok para que personas conozcan más de ti pero eres bella preciosa gracias un placer pero una persona muy humilde muy chula de verdad yo pensaba que era pira de arrogante no así de lejitos muchísimo sí pero es que su porte es así es porque siempre soy serio ¿sabes? me mantengo al margen cuando no conozco la persona pero tú toda tu bebé y te y no yo no bebo alcohol nada ni fumo que absolutamente nada y no me digas que tú eres vegetariana jamás no yo lo que más como es hamburguesa chimis de todo con esa figura tú come así y no voy al gimnasio jajajajajaja y peleas mujeres no te buscan como pelear contigo no en verdad no que tenía problemas aquí conmigo no ah que bien que bien porque de verdad tú tienes mucha belleza y aquí hay muchas mujeres que son muy pero como te digo no me meto con nadie porque no me gusta que se metan conmigo claro porque yo me conozco yo soy súper tranquila pero es nerviosa tú quizás te montes una cosa y ya no no yo practique boxeo si yo era como un niño ah tu eres marimacho casi mi mamá me metió en modelaje porque me decía que iba a ser un varoncito si si no no espérate yo soy modelo aquí ahora esta niña porque mi mamá me metió en modelaje y me dijo te voy a sacar a bucea te voy a meter en modelaje porque vas a ser un niño porque te veía por un camino ya muy machito yo enseñé a golpear a mi hermano osea es como que yo era el baloncito de mi casa ella tiene mal genio y si no no ah ok que bien yo soy súper chévere pero cuando me buscan me consiguen ya bueno señores esto ha sido una entrevista con el video vixen Alejandra es hermosa chequeanla chequean sus videos ya le di parle cosita buloba como es la nación de buloba dale pipo dale pipo ya sabe señores hasta la próxima gracias